Música Música La tequita Lo he pasado Ven Mi vida Haz lo que más quieras tú Yo quiero ver Vendemos en toda mi casa Mi vida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo En esta soledad En esta soledad No me senta nada bien Ven Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo No me senta nada bien Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Que vida ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Dios trae cuatro ojo, pero no trae cuatro! ¡Vamos! Ahí van, ahí van. ¿Vas a volver? ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! Están las espadas de ahora, ¿verdad? ¿Ya está? La gente ha probado, la gente ha probado. ¿Ya está? No, 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 no. ¡Qué lejos!